Hola que tal, como están? Hoy vamos a ver como es que funciona y como es la mini caña de pescar tamaño pluma pues, erga yo digo tamaño pluma pero está bien grande, la pluma debería ser así, pero bueno, así es como se ve bastante chiquita, práctica y pues vamos a ver que rollo miren, a simple vista lo que contiene pues es el carrete y la plumita se siente bastante ligera, siento que cualquier persona de cualquier edad ya sea un niño, un adulto o una persona de avanzada edad lo puede utilizar porque no pesa absolutamente nada la destapamos y esto es lo que contiene, he visto muchos videos que la hacen así nomás de que y ya sale, vamos a ver si es cierto andese, este si salió, así sale miren, así es como se ve miren, por si no sabían, esto que queda suelto aquí, no se vayan a espantar es para que vaya a entrar el carrete, o sea, el carrete tiene dos partes aquí, dos alitas y esas alitas van adentro de aquí, miren, ya se dan cuenta que están como un poquito distinto un poquito más abierto, ah pues es para eso lo vamos a meter de esta manera, o sea, esto tiene que ir aquí adentro, ok lo ponemos y ahora sí, ya ajustamos esto lo vamos a retroceder para abajo hasta que quede muy bien puesto y listo, observen, así es como se ve ya armada se ve bastante bien a pesar de su tamaño, se ve que sí resiste una buena pesca y díganme qué les parece, si a ustedes también les gustó, igual que a mí